Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por vela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot You ain't nobody You ain't nobody, you ain't nobody Yeah, you ain't nobody, you ain't nobody Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueves la cadera, como lo hacía Selena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena No tienes ataduras, vamos, rompe la cadena No tienes ataduras, vamos, rompe la cadena